¿Qué es la educación primaria en el siglo XXI? Los alumnos Nozmedia es una generación que inicia su educación primaria en el siglo XXI. Ellos se relacionan en redes, ellos comparten la información, trabajan todos los contenidos escolares a través de las redes, llevan a las aulas ese aprendizaje y enriquecen el andamiaje pedagógico del profesor, por lo tanto lo facilitan. Es importante que el profesor reconozca el concepto de Nozmedia como una categoría que le va a ayudar a revisar cada estudiante en su diversidad, en ese avance tecnológico que maneja cada uno y tiene que cambiar el lenguaje. Esta investigación tiene ya 10 años, inició en el doctorado que yo tenía como estudio. Vine a la Ciudad de México y me apoyaron muchísimo en la editorial del CENTE. Fue así como yo descubrí que los profesores tenemos la posibilidad, la oportunidad de crecer, de generar más ideas y sobre todo de compartir todo esto que se viene descubriendo para que la educación sea más fácil, que el siglo XXI no sea complejo como el siglo XX. Tenemos que facilitarnos la vida así como las tecnologías nos la facilitan a nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!